El Evangelio de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Muy bien. En Primera de Juan capítulo 4, leeremos desde el versículo 7 hasta el verso 16. Primera de Juan 4, 7 al 16. Voy a leer, trate de escuchar y vamos extrayendo. Dice así en la Escritura del Señor, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Todos, todos, ¿por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Diga usted, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Muy bien, que el Dios Santo nos siga bendiciendo a través de su palabra. Yo quiero avanzar hasta donde Dios lo permita con este mensaje que hemos titulado Dios es amor, pero no es el Dios amor que se inventó el mundo. Mis hermanos, los que estuvieron el día jueves, estuvimos juntos viendo este mensaje. Una primera parte, hemos estado compartiendo varias cosas que el Señor en su misericordia nos mostró. Entonces, estuvimos viendo lo que es la insensatez de la idolatría. Lo terrible que es la idolatría. Y vimos un pasaje que se encuentra en Segunda de Timoteo 2.19. Voy a tratar nada más de repasar un poquito, lo más rápido posible. Pero en Segunda de Timoteo, yo les voy a mencionar, en el capítulo 2 y en el verso 19, en la nueva traducción viviente, voy a leerlo. Dice, sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce, dice, a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Ustedes saben qué es lo que Dios está buscando con este mensaje. Dios nos está diciendo a nosotros que es necesario que nos aseguremos que estamos en el verdadero, que estamos en el verdadero. Y voy a leer un pasaje para que ustedes vean que sí vale la pregunta, ¿estoy en el verdadero? Entre las cosas que Dios nos dijo el jueves es que Dios, sea el Dios que se revela en las Escrituras, no se ajusta al hombre, sino que el hombre debe ajustarse a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Dios es Dios. ¿Y nosotros qué somos? Somos barro, somos polvo, somos pequeños, somos criaturas. Él es Dios. De manera entonces, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que ajustarnos a Dios y no Dios a nosotros. Pero lo que pasa es que el mundo ha inventado un Dios con el propósito de manipularlo. Un Dios a la medida. Un Dios donde simplemente se le dicta lo que se debe de hacer. Eso para calmar la conciencia. Entonces, tristemente hermanos, muchos toman ese pasaje hermoso de las Escrituras para justificar su ruin conducta. Entonces, ¡ah! Dios es amor. ¡Ah! ¿Qué tiene? ¡Ah! La verdad que Dios... Y algo tan hermoso, escúcheme, algo tan hermoso, lo tomamos tan a la ligera. Ciertamente, Dios es amor. Pero no es el Dios amor que se inventó el mundo y que tristemente, cuando nosotros trazamos nuestra mirada a las naciones de la tierra y vemos a la iglesia, la iglesia en general, nosotros decimos, hay cosas del mundo que han entrado a la iglesia. Ahora, yo voy a hablar por mi país. Si aquí no pasa, ¡gloria a Dios! Pero yo veo en la iglesia que han entrado cosas extrañas, que están muy distantes de lo que revela la Escritura. ¿O no? Y tal vez alguien diga, bueno, pero ese es el Dios que inventó el mundo. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Téngame un poquito de paciencia y vamos a leer un pasaje. Primera de Juan, capítulo 5. Este voy a pedir que lo proyecten y yo voy a leer en pantalla. Primera de Juan, capítulo... Vean que yo estoy en el mismo contexto porque mi mensaje está fundamentado en la forma en que Dios se reveló en la carta de Juan. Entonces, vean lo que dice en Primera de Juan 5, versos 20 y 21, por favor. Versos 20 y 21. Dice así. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, ¿qué dice? Lean, lean, lean. Para conocer al que es verdadero. Espérate un momento. Al que es verdadero. Está haciendo alusión, sí o no, que también hay falsos. Porque si hay verdadero, hay falso. Si hay luz, hay tinieblas. Amén. Entonces, vean lo que dice. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y dice, y estamos. ¿Qué dice? Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero lean, lean el pasaje que sigue, el 21. Vean lo que, y está así. Bueno, a mí me gusta porque aquí, aquí, yo lo tengo bien grande. Porque como el texto es más pequeñito, entonces se hace la letra más grande. Dice, vean ustedes para atrás un momentito, para que vean lo que yo les digo. Me gusta que esté así. Dice, hijitos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hijitos. ¿Qué dice? Hijitos. No dice mundanitos. No dice impíos. No dice mundo. Dice hijitos. ¿Haciendo alusión a quién? ¿A la iglesia? A los hijitos. Hijitos. ¿Qué dice? Guardados de los hijos. Ah, los hijitos también pueden correr el riesgo de crearse ídolos. Nosotros vimos el pasaje el jueves. Y todos nosotros dijimos, leímos el libro de Isaías. Ahora mismo no lo vamos a leer porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero leímos la aberración, la locura de la idolatría. De tomar de un árbol una parte para quemar, una parte para hacer una fogata, y otra parte para erigir un dios. Y después postrarse y decir, tú eres mi dios. Una aberración, una locura. Y nosotros sabemos que esas cosas no las vamos a hacer. Pero también leímos en Ezequiel, donde Dios dice, espérate, yo no me voy a dejar consultar por esta gente, porque ellos han levantado ídolos en sus corazones. No me quiten el pasaje, porque vale oro. Déjenmelo ahí. Hijitos, guardados de los ídolos. Y estamos en la misma carta. Estamos en Juan. O sea, que Dios escoge esta carta para guardarnos a nosotros de estas cosas. Entonces, el Dios verdadero es el Dios amor. Y es el Dios luz. Y en él no hay, que decía el texto, ninguna tiniebla. De manera que el que ha conocido a Dios, anda en la luz. Amén. El que ha conocido a Dios, anda en la luz. Se expone a la luz. Ama la luz. Viene a aborrecer todo aquello que Dios aborrece. Viene a ser amigo de todo aquello que es amigo de Dios. Amén. Ahora vamos a ver. Entonces, vamos a leer el pasaje que nos va a llevar a lo que Dios quiere en este día. En Primera de Juan, capítulo 2. Sigo yo en esa carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. En los versos 15 al 17. Muy bien. Dice así. Vamos rapidito. Dice. No améis al mundo. Escúcheme. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Puntito. Puntito. Y dice. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, aquí se les cae la teoría. A muchos. A Dios es amor. A Dios le perdona a todos. ¿A qué tiene que yo ande en el mundo? ¿A qué tiene que yo vaya para acá? Espérate un momento. No améis al mundo. En otras palabras. Si has conocido a Dios, ama a Dios. En otras palabras. Si has conocido a Dios, ama a Dios. Ama al Dios. Amor. Dice. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, los que aman a Dios, hacen la voluntad de Dios. Los que aman a Dios, hacen la voluntad de Dios. Viven para la voluntad de Dios. Luchan por hacer la voluntad de Dios. Persiguen la voluntad de Dios. Ellos esperan en Dios y esperan a Dios. Es que el mundo ha inventado un Dios, como ya dije que es manipulable. Y la gente cree que Dios siempre contesta sí, porque Él es un Padre bueno. Señor, ¿será que puedo hacer tal cosa? Y Dios ni ha contestado y ya asumieron que sí. ¿Ahora entiende por qué tengo que irme? Ni ha contestado y ya asume. No, no, no. Dios sabe decir no. Dios sabe decir sí, pero también sabe decir no. Y Dios no dice, déjame pensarlo. Dios responde sí o no. Y cuando Dios dice no, ama. Y cuando Dios dice sí, ama. Así que mi hermano, el Dios revelado en las Escrituras, dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, mi amor no está en él, dice Dios. Porque si alguno ama al mundo, mi amor, vea lo que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero vea lo que dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dejen ese pasaje para decir esto. No se puede amar a Dios y amar al mundo. No se puede. Son dos señores. Y entonces, ese pasaje es importante que, que lo tengan ahí a la mano, espero que entiendan eso a la mano, fácil de buscarlo. Porque quiero que lean este otro pasaje. Piensen esto, no se puede amar a Dios y al mundo a la vez. No se puede. Vean lo que dice en Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Vamos rapidito, Mateo 6, 24. A ver si pueden buscarlo en pantalla. Muy bien, dice, vean lo que dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? O aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Y ahí dice a la riqueza, yo puedo perfectamente aplicar, es decir, no podemos servir a Dios y al mundo. No podemos amar a Dios y al mundo. Sigan conmigo, por favor. No es un momento para distraerse. Seamos sabios. No se puede servir a dos señores. No se puede quedar bien con Dios y con el mundo. Si tú quieres quedar bien con el mundo, ya tienes un problema serio con Dios. Y si tú quieres quedar bien con Dios, vas a tener un problema con el mundo. Mis hermanos, para Dios, el corazón no se puede dividir. Para Dios, el corazón no se puede fragmentar. Señor, un pedacito para ti y otro pedacito para el mundo. No, no, no se puede fragmentar. O es con todo el corazón o no es digno de Dios. Aleluya. Por todas las Escrituras, nosotros vemos que Dios es digno de un amor supremo. Un amor supremo. Diga conmigo, un amor supremo. O sea, un amor que está por sobre todo. Dios es digno de todo el corazón. Hay un pasaje en el libro de Santiago que a mí me parece que puede quedar, como decimos nosotros, como anillo al dedo. ¿Entienden eso? Muy bien. Que queda a la medida. Véanlo ustedes. El Espíritu Santo mandó a escribirlo esta mañana para nosotros. Dice, Santiago 4.4. Santiago 4.4. Es decir, para que lo apliquemos. Dice aquí, Santiago 4.4. Voy a leer en la Biblia de las Américas, la versión de las Américas. Dice así, aplicando, vean, por favor. Dice, O almas adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Oigan aquí, oigan aquí, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Se da cuenta que no se puede quedar bien con los dos. No se puede, hermano mío, escúchame, no se puede. Si yo he conocido a Dios y amo a Dios, también simultáneamente debo aborrecer las cosas que están en el mundo, porque todas las cosas que están en el mundo, estas son pasajeras y están viciadas, están dañadas. Ahora, yo no estoy hablando, hay que hacer la acotación, no estoy hablando de las personas que están en el mundo. Nosotros tenemos que amar a las personas que están en el mundo, pero no podemos amar el mundo de las personas. Amén. Entonces, la palabra es muy clara, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. ¿Cuántos hoy están dispuestos a cortar con el mundo? Porque o uno debe cortar con Dios o cortar con el mundo y yo prefiero unirme a Dios y cortar con el mundo. Miren, de verdad, de verdad, cuánta gente por ser livianos, por ser permisivos, no terminan en las profundidades del mundo. Porque no tuvieron el carácter para decirle a alguien, perdóname, pero yo no voy a ir a ese lugar. Yo amo a Dios y yo no quiero ofender a mi Dios. Algunos dicen, es que qué feo decirle a esta persona que no, qué feo es rechazar esta invitación. Mejor como Dios es amor, voy a decirle que sí y aquí me voy, porque Dios es amor, Él es misericordioso. Cristo no piensa así, el hombre nuevo no piensa así. Por eso perdóname, yo, la verdad que los hombres han estado ofendiendo toda la vida a Dios, si te ofendo yo a ti no va a pasar nada, pero no quiero ofender a mi Dios. Yo prefiero ser llamado amigo de Dios y enemigo del mundo. Y ahora van a ver ustedes algo. Entonces aquí dice, no sabéis, eso es lo que hay que aplicar, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Se dan cuenta mis amados hermanos como se ha revelado Dios en las escrituras? Es así, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces yo puedo decir así, yo puedo decir, Dios solo tiene amigos o enemigos. Uno puede ser amigo o enemigo de Dios. ¿Cierto? Amigo o enemigo Dios solo tiene amigos o enemigos. Entonces el que ama al Padre, el amor del Padre está en él. Mis hermanos, escúcheme, no existe tal cosa como que alguien diga, sí, yo amo a Dios, pero obedecerlo, no, no, yo obedecerlo, no. El que ama a Dios obedece a Dios. No lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan 14, 15, vamos a la palabra. Juan 14, 15, Dios tiene amigos o enemigos. ¿Cuántos amigos de Dios hay aquí? Amigos. Entonces, ¿sabían ustedes que ya de por ciento son enemigos del mundo? Muy bien. Muy bien. Entonces, no se sientan mal si el mundo los aborrece. No se sientan mal si el mundo los aborrece. Pero díganme ustedes si no hay un conflicto si el mundo nos aplaude. Díganme si no hay un conflicto si el mundo ¡Eh, qué bien, qué bien! ¡Uh, uh, uh, uh! Hay un problema. Dice San Juan 14, 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, no existe tal cosa como yo amo a Dios, pero obedecerlo no. No, el que ama a Dios tiene corazón para Dios. La ley de Dios está escrita en su corazón. Ama obedecer a Dios. Otro pasaje San Juan 14 leemos 21 al 23 San Juan 14 21 al 23 dice El que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama. ¿Quién ama a Dios? El que le obedece. Tú lo amas obedecele. Ah, yo lo amo pero yo quiero hacer lo mío. Perdóname. Eso no puede ser. Si lo amo lo obedezco. El que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces el 22 le dijo Judas no el diablillo no el iscariote Señor ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 23 respondió Jesús y le dijo el que me ama ¿qué dice? Mi palabra guardará. No se distraiga. Yo no digo eso porque alguien esté distraído. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Otro pasaje me gusta San Juan 15 10 La Biblia es una por todo lado donde tú vayas porque hay gente que anda buscando pasajes para acomodar su conducta no, no acomoda tu conducta a los pasajes. Aleluya eso es así San Juan 15 10 dice Si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Otro pasaje Primera de Juan 2 5 Primera de Juan 2 5 Allá van los hermanos muy bien Primera de Juan 2 5 dice Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en Él Y yo tengo más pasajes pero yo voy a dejar esa parte ahí Mis hermanos escúcheme solo se puede amar a Dios cuando se tiene el amor de Dios Solo se puede amar a Dios con el corazón de Dios Por eso la persona lo primero que tiene que pasar es el nuevo nacimiento o sea la intervención de Dios en la persona porque en el nuevo nacimiento ya nosotros sabemos el año pasado y en esta casa ustedes saben el año pasado hablamos mucho acerca de esto en el nuevo nacimiento se imparte el nuevo corazón el nuevo espíritu Amén y en el nuevo corazón ahí está escrito la ley de Dios porque eso es parte de lo que Dios profetizó a través de Ezequiel y también de Jeremías entonces en el nuevo nacimiento se tiene el corazón para amar a Dios el que ha nacido de nuevo ama a Dios el que ha nacido de nuevo y este tema es tan importante yo sigo yo le dije a mi esposa mi amor ya lo entendí todo le dije un día de estos que estábamos aquí ya lo entendí todo y se quedó así mi esposa ¿qué? ya entendí que no entiendo nada no entiendo nada cada verdad en la Biblia en la medida que tú vas inquiriendo es más profunda es más profunda Cristo mismo mire nosotros llegaremos al cielo y no entenderemos todavía en su plenitud lo que significa Cristo para la iglesia mi hermano solo se puede amar a Dios con el corazón de Dios voy a decirlo de muchas maneras cuando se tiene el corazón de Dios se tiene la capacidad de obedecer sus mandamientos cuando se tiene el corazón de Dios obedecer es una codificación en dicho corazón repito cuando se tiene el corazón de Dios obedecer es una codificación en dicho corazón que es lo que hay que hacer para obedecer a Dios andar en el corazón de Dios andar en el corazón de Dios en el corazón de Dios están escritos sus mandamientos por eso el que tiene su corazón tiene sus mandamientos esos son pensamientos que escribimos el que tiene el amor del Padre no ama al mundo no es amigo del mundo su deleite lo encuentra en la santidad de su Dios Aleluya Aleluya así que mi hermano yo sé que no pero permítame decírtelo cuidado con fabricarte un Dios propio ay es que yo quiero un Dios diferente cuidado con fabricarte un Dios propio escúchame un Dios lleno de misericordia pero no justo no es Dios un Dios lleno de amor pero no santo no es Dios un Dios que tiene un cielo para todos pero infierno para nadie no es Dios tal Dios sería un invento del mundo o de alguien no es el Dios de la Biblia la Biblia revela a Dios de una manera muy distinta ya vimos que Dios es amor pero Dios es luz pero Dios es santo pero Dios es misericordioso Dios es perdonador pero también Dios es disciplinador Dios también es castigador Dios también es fuego consumidor Dios es todo para todo bien oigan Dios es todo para todo bien que bueno es saber que tú amas a Dios pero es bueno que tú sepas que en esa misma medida en la misma es decir con todas las fuerzas con que amas a Dios con esas mismas fuerzas debes de aborrecer el mundo mis hermanos quiero que retomemos primera de Juan dos quince primera de Juan dos quince cuando estemos todos nosotros allá arriba tú tendrás que decir gracias pastores porque hablaron toda la palabra y la palabra mi hermano no busca ofenderte no busca maltratarte la palabra busca que Dios cumpla su propósito contigo aquí en esta tierra por eso es que hay que unirnos a las palabras de Simón Pedro a quien iré si solo tú tienes palabras de vida eterna muchas veces tú tú tienes que salir cada mañana y decir Señor si tú ves que yo me voy a desviar no me dejes salir de aquí no me dejes salir de aquí no améis al mundo dice el texto ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él lean conmigo San Juan 17 con ese pensamiento San Juan 17 voy a leer desde el 1 al 14 yo cuando preparo un bosquejo quiero que sepan que no no me limito a buscar cada pasaje que el Espíritu Santo pone en mi corazón así el bosquejo esté lleno de la Biblia yo sé lo que significa la Biblia el cielo y la tierra pasará mas tu palabra no pasará se seca la hierba y se marchita la flor pero tu palabra Dios permanece para siempre Juan 17 1 en adelante deje que la luz de la palabra alumbre tu camino tu vida estas cosas dice el texto estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestada sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues Padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese he manifestado tu nombre a los hombres escuchen 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 he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste ahora escuche el ruego de Jesús yo ruego por ellos no ruego por el mundo escuchen yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos escuchen y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra y escucha que dice yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció ¿por qué? porque no son del mundo ellos son de Dios ellos son amigos de Dios por eso es que el mundo los aborreció porque ellos no son del mundo así como yo no soy del mundo dice Jesús ellos no son del mundo así como el mundo me aborreció a mí dice Jesús el mundo los aborreció a ellos también yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció yo digo basta ya que la iglesia mi querido hermano haya permitido tantas cosas del mundo es tiempo de sacar todo lo que pertenece al mundo es tiempo de sacar todo lo que pertenece al mundo que caiga el temor de Dios que caiga mi querido hermano el Espíritu de Jehová en el pueblo del Señor para que haya temor reverente querido es necesario revisar si estamos en el verdadero en el Dios amor en el Dios luz en el Dios santo en el Dios misericordioso en el Dios disciplinador en el Dios que sabe amar a su gente que sabe corregir que sabe decir no pero que sabe decir sí también no dice el texto porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo pero ahora hay un pasaje aquí que hay de mí si yo lo dejo pasar hay de mí que es San Juan 16 33 tú lo conoces San Juan 16 33 escuche dice así estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz escúcheme en el mundo escuche en el mundo tendréis aflicción en el mundo tendréis aflicción otra vez en el mundo tendréis aflicción y yo pregunto aflicción por causa de quién tú crees que Jesús está hablando aflicción por causa de nuestras propias decisiones porque hay gente que pasa aflicción tras aflicción por desobediente Jesús no está hablando de eso en el mundo tendréis aflicción ese es el precio que se paga por amar la voluntad de Dios ese es mi hermano cuánto te va a costar todo cuántas amistades cuántos amigos vas a tener que cortar tienes que cortar con todos aquellos que te están influenciando tú puedes tener una amistad hasta que tú seas influencia para él o para ella si tú eres una influencia si la luz del evangelio está penetrando a través de tu vida sigue yo te digo sigue pero si son las tinieblas que están penetrando en ti yo te digo retrocede es tiempo de volver atrás y volver al camino correcto mi querido hermano Jesús está hablando en el mundo tendréis aflicción y tenemos una iglesia que dice pero yo no quiero sufrir en el mundo no en el mundo tendréis aflicción hay que llorar por lo que llora Dios hay que llorar hay que sufrir por lo que sufre Dios mi querido hermano basta de una iglesia que cree que estamos aquí para ser felices ah feliz yo nací para ser feliz no 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 quien mire saca un pez del agua y pregúntale si está feliz este mundo no son nuestras aguas mi querido hermano nosotros estamos aquí somos peregrinos somos extranjeros querido mi hermano la misma naturaleza gime gime por qué por el levantamiento del pueblo de Dios por eso es que el hombre nuevo yo les aseguro que está gimiendo ven Jesús y la iglesia dice ven Jesús y el Espíritu dice ven Jesús ven Jesús sácanos de aquí Jesucristo más decimos como dijo Pablo si la causa de que yo me quede aquí dice Pablo se encuentra en Dios prefiero quedarme pero si no hay causa si no hay propósito en Dios muchísimo mejor sería estar con Cristo piense en esa palabra en el mundo tendréis aflicción y pregúntate esto que yo estoy sufriendo ahora mismo porque es porque si tú sufres hermano tú sabes que yo te amo no lo sabes yo te amo amo tanto a Dios que jamás voy a traicionar la palabra de Dios ya dije que la palabra no busca ofenderte pero si la palabra de Dios te ofende y te redirecciona al camino correcto valga la ofensa valga la ofensa mi querido querido hermano Dios quiere que yo haga énfasis en esta verdad Dios es amor pero no es el Dios amor que se inventó el mundo este Dios está en su trono este Dios dice espérame que dice la Biblia pero los que esperan en que yo va que tendrán quienes los que hay gente que se va no espera hay que esperar y cuando Dios diga caminemos caminemos y si Dios dice corramos corremos y si Dios dice volemos volemos porque si Dios es por nosotros quien contra nosotros no temas que el mundo te aborrezca no temas sufrir penalidades pero por favor soldado de Cristo no te enredes no te enredes con los negocios de la vida y saben cual es la palabra enredarse entretejerse no te mezcles con el mundo no te enredes y entonces voy a terminar con Hebreos capítulo 12 Hebreos 12 1 y 2 1 y 2 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos ¿saben quien es esa nube de testigos? ¿saben? los que ha dicho el apóstol en el capítulo 11 los que algunos llaman los héroes de la fe pero realmente son los los mártires de la fe dice la Biblia que el mundo no era digno de ellos porque esta gente decidió morir por causa del Señor amigos de Dios enemigos del mundo despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante ahora escuche puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz sufrió sufrió por el gozo Padre este es mi gozo que tú vuelvas y seas el todo en todos este es mi gozo Padre vamos a anexar vamos a completar tu reino Padre oh es la alegría de mi Padre mi gozo es la alegría de mi Padre oh que mi Padre esté contento dice Jesús yo vine por el Padre mis ojos están en el Padre por el dice que por el gozo puesto delante de Él ahora tú que tienes que decir Jesús mis ojos están en ti tú eres mi gozo tú eres mi gozo tú eres tú eres mi gozo Jesús por eso estoy dispuesto por eso estoy dispuesto puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios y con Él nos sentó a todos los que en Él creemos alabado sea el Señor alabado sea el Señor alabado sea el Señor hermano los hijos de Dios son conocidos por Dios y ellos conocen a Dios son amados por Dios y ellos aman a Dios los hijos de Dios o los hijos del Dios amor que revela la Biblia se limpian de toda contaminación y así van perfeccionando la santidad en el temor de Dios y ahora estoy haciendo alusión a la santificación práctica ustedes saben que hay tres o cuatro aspectos de la santificación el primer aspecto tiene que ver con la santificación en cuanto a la posición en Cristo Jesús hemos sido santificados por Él separados para el Padre el otro aspecto tiene que ver querido hermano con la práctica con el diario vivir cada cristiano que ama al Señor debe procurar la santificación y en este sentido debe depender del Espíritu Santo debe de ir a la palabra de Dios debe ir a las aguas de la palabra y el otro aspecto tiene que ver con la santificación completa que será al final de los días en Cristo Jesús cuando entonces ya la presencia del pecado no exista más ahí estaremos con Él eternamente y para siempre hermano yo siento del Espíritu que terminemos este tiempo con ese canto yo no sé el canto pero que decía hablando de toda la gloria para Él de día y de noche toda la gloria como que dice cantémoslo un momentito desde ahí de toda la iglesia toda la iglesia oiga 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 letra dilo al Señor dilo al Señor tú eres gloria dile, 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 dile a Dios porque el ritmo eres tú porque el ritmo eres tú todo fue hecho por mí y todo es para ti tú tú La noche suma el cienso delante de mí. Mis hermanos, mis hermanos, ¿saben a quién me recuerda el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me ha recordado al Pastor Manolo. Yo no tuve la bendición de conocerlo en persona, pero yo también soy uno de esos. Que fue tremendamente bendecido por el ministerio que Dios le confió a su siervo. Y el siervo de Dios goza. El vacío que él dejó, sólo Dios puede llenarlo. Pero Dios me dice que le digamos a nuestro Pastor, así como Manolo. Dios levantará a muchos como él a tu lado. Aún semillas que fueron sembradas por el siervo Manolo, él verá fruto, fruto de fidelidad, fruto, ese hombre supo honrarte, ese hombre, ese hombre supo amarte, pastor, pastora, ese hombre supo estar con ustedes. Y Dios me dice que les diga que en esas características tienes que ver a muchos otros hombres que serán fruto de semillas que fueron sembradas a través del siervo. Muchos hombres, ay, ha querido el Espíritu Santo, yo no sé por qué, tomar para ilustrar al Pastor Manolo, porque él te dará muchos como él, que estuvieron ahí, que él estuvo ahí para levantar, yo no conozco mucho los detalles, yo digo por el Espíritu, él estuvo ahí para levantar tus brazos, él estuvo ahí, pero hay muchos que Dios levanta con ese Espíritu, con ese Espíritu, así como cuando Dios dijo a Moisés, tomaré, tomaré de tu Espíritu y lo impartiré en otros setenta varones, setenta varones, setenta varones, setenta varones, Dios imparte de ese Espíritu de integridad, de fidelidad, de lealtad, oh, día y noche, oh, día y noche, suba el cielo, delante de Ti, oh, día y noche, suba el cielo, delante de Ti, oh, día y noche, suba el cielo, delante de Ti, Día y noche suba el cielo en la fe de ti Día y noche suba el cielo en la fe de ti Día y noche suba el cielo en la fe de ti Día y noche suba el cielo en la fe de ti Día y noche suba el cielo en la fe de ti Día y noche suba el cielo en la fe de ti Día y noche suba el cielo en la fe de ti Día y noche suba el cielo en la fe de ti Día y noche suba el cielo en la fe de ti Día y noche suba el cielo en la fe de ti Día y noche suba el cielo en la fe de ti Día y noche suba el cielo en la fe de ti Día y noche suba el cielo en la fe de ti Día y noche suba el cielo en la fe de ti Por qué digno eres tú Por qué digno eres tú Todo fue yo por ti Sin cómo estar aquí Tú mereces lo Porque digno eres tú Porque digno eres tú Creador en el cielo y en la tierra Tú mereces todo Todo fue hecho por ti Y tú más allá de él Tú mereces lo Porque digno, porque digno eres tú Aba Padre, porque digno eres tú Todo fue hecho por ti Y todo es para mí Tú mereces gloria Aleluya 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 Hermano mío Y hermana Con las manos levantadas Escucha palabra del Señor Dios les dice a ustedes Redificarán las ruinas Redificarán las ruinas antiguas Y levantarán los asolamientos Y restaurarán los asolamientos primeros Y restaurarán las ciudades arruinadas Los escombros de muchas generaciones Y extranjeros Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas Y los extraños serán vuestros labradores Y vuestros viñadores Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová Ministros de nuestro Dios seréis llamados Comeréis las riquezas de las naciones Y con su gloria seréis sublimes En lugar de vuestra doble confusión Y de vuestra deshonra Os alabarán en sus heredades Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra Y tendrán perpetuo gozo Porque yo Jehová soy amante del derecho Aborrecedor del latrocinio para holocausto Por tanto afirmaré en verdad su obra Y haré con ellos pacto perpetuo Y la descendencia de ellos será conocida Entre las naciones Y sus renuevos en medio de los pueblos Todos los que los vieren Reconocerán que son linaje bendito de Jehová En gran manera me gozaré en Jehová Mi alma se alegrará en mi Dios Porque me vistió con vestiduras de salvación Me rodeó de manto de justicia Como a novia me atavió Y como a novia adornada con sus joyas Porque como la tierra produce su renuevo Y como el huerto hace brotar su semilla Así Jehová el Señor hará brotar justicia Y alabanza delante de todas las naciones El dicho de Jehová Para ti iglesia Padre santo es tu nombre para siempre Señor Gracias 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 Padre bueno Venga a tu reino Y hágase Señor tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Amén 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 Aplausos Amén Culto Alabanza Tributo Gloria Al que nos ama Y nos habla Y nos exhorta Amén Aquel que nos vuelve al camino Cada vez que lo perdimos Que nos hace retomar el camino Es una bienaventuranza del Señor Es amor de Dios Cuando Él nos disciplina Cuando nos habla Nos exhorta Tiene todo el derecho Es nuestro Padre Yo quiero Decir Yo creo que Dios Me revela Porque hizo memoria Del Pastor Manolo Que yo Me ha pasado Algunas veces Predicando acá Ustedes saben que Me hace recordar Su memoria Y Dios me dijo Lo siguiente Yo Nunca me olvido De mis amigos Él llamó Abraham Abraham Mi amigo Y se apareció A Moisés Y dijo Yo soy el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Jesús Usa el mismo texto Para hablar de la resurrección Como diciendo Si Dios dijo Yo soy el Dios De Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Es porque ellos No están muertos Porque Dios No es Dios de muertos Está hablando De tres amigos Que tiene ahí arriba Y que lo está Recordando Y me trajo El texto Dios Mientras El Pastor Ministraba En memoria Eterna Será el justo Dios tiene Siempre en la memoria A los justos Y nunca Se olvidará De ellos Y aunque Sus cuerpos Se vuelvan Polvo Y desaparezca Ya sea que lo cremaron O se lo comió En el mar Como dice Que el mar Dará a sus muertos El Señor Se recordará Y aquellos Que estén En la memoria De Dios Son los que van A resucitar ¿Por qué? Porque Dios Tiene Los espíritus De ellos allá Y los espíritus Irán al cuerpo Y el día De la resurrección Cristo vendrá Con todos los espíritus De los justos Hechos perfectos Y le va a decir Vayan al cuerpo Y los espíritus Una revelación Nunca lo había pensado así El espíritu Va al cuerpo Porque cuando uno Se muere Lo inverso El cuerpo Que es polvo O al polvo El espíritu Que es Dios Va a Dios A un Jesús Cuando murió Dijo Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Entonces Dice que Pablo habla De los espíritus De los justos El espíritu De los justos Hechos perfectos Están allá Y cuando vengan Con Cristo Eso es tremendo El Señor dice Ustedes se me van A adelantar Y cuando Yo vaya bajando Ustedes van a llegar A la tierra Primero que yo Porque yo me voy A quedar en el aire Y ustedes van a ir A unirse Con sus cuerpos Para que se cumpla La palabra El mismo Señor Con aclamación Con voz Y arcángel Y trompeta De Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Miren los muertos Miren los muertos En Cristo Resucitarán primero Porque vendrán Los espíritus Con él Se meten al cuerpo Y se levantan Con cuerpos Glorificados Semejantes Al cuerpo De su gloria Y se nos van A adelantar A los vivos Porque ellos Serán arrebatados Primero Porque ellos Irán primero Y nosotros Iremos detrás Wow Y después Y todos juntos Iremos Nos iremos Con el Señor Consolaos Los unos a los otros Con estas palabras Hacer un aplauso Al Señor Y escuchen Y Dios me dijo ¿Saben por qué Hice memoria Del Pastor Manolo Además de ser Mi amigo? Porque Apocalipsis Dice Sus obras Con ellos siguen Y si hay algo Que caracterizó A Manolo Era Su énfasis En las En partes Específicas Del mensaje De la santidad Él no hablaba De la santidad De manera Generalizada Sino Específicamente Como Dios Nos habló hoy Específicamente Y por eso Dios Hizo memoria Diciendo Lo que dije A través de Él Eso continuará Por eso Dios Voy a levantar A otros Con el mismo Espíritu Diciendo Lo mismo Amén Porque Dios Se surte De mensajeros Y se surte De bocas Para que hablen Y cuando Dios Habla Es misericordia Pero cuando Calla Hay que temer Es mejor Como Dios Nos ha enseñado Es mejor Escuchar a Dios Reprender Que en silencio Lo prefiero Pero que Nos está Hablando Pero cuando Él se calla Eso si es Triste Para mí es un juicio Cuando Dios Se calla ¿Cuántos Quieren Siempre Escuchar La voz De Dios Aunque sea Para que Nos reprenda Nos exhorte Nos corrija Porque es nuestro Padre Y tiene todo El derecho Amén Que bueno Cuando Dios Nos recuerda Porque El pastor No está Entre nosotros Pero si En espíritu Está con el Señor Eso lo dice La palabra Y yo lo creo Y de vez en cuando Dios Los recuerda Entre nosotros Como diciendo Aunque ustedes Se olviden De Él Yo no me olvidaré Así como dijo Aunque el padre La madre Te olvidara Jehová con todo Te recogerá Yo no me olvidaré De ti Cuán bueno es Dios En memoria Eterna Será el justo Y las obras De ellos Continúan Den otro aplauso Al Señor Amén Gracias Por la palabra Bendita de Dios Levantemos Nuestras manos Padre glorioso Bueno Generoso Y fiel Que guarda verdad Para siempre Cuán bueno Eres Señor Cuán generoso Eres Gustad Y ved Que es bueno Jehová Dichoso el hombre Que en ti confía Señor Gracias Porque tú Al hijo Que tú amas A este tú castigas A este tú disciplina Señor Porque la disciplina Es Igual De amor Que aquellas cosas Que son agradables Para nosotros Porque solamente Porque solamente Consideramos Bendiciones Aquellas cosas Que nos favorecen En el sentido Que podemos Percibir O evaluar Pero tú Pero tú estás Estás mirando Más allá La santidad Es Más que una Bendición La verdad Es más Que una Bendición La justicia Es más Que una Bendición La pureza Es más Que una Bendición Todo lo que es Fruto del Espíritu Es más Que una Bendición ¿Por qué? Porque tú Nos salvaste Para eso Para que Llevemos La imagen Del Hijo Tú nos has enseñado Que nos salvaste No para vaciar El infierno Llenar el cielo Sino para que Llevemos Eternamente La gloria De tu Hijo Y tú vas A terminar Esa obra En nosotros Gracias Por la palabra Predicada No solamente Hoy Sino siempre Que tú nos Predicas Señor Porque la palabra Es útil Diga Diga conmigo La palabra De Dios Es útil Repítalo La palabra De Dios Es útil Repítalo Para enseñar Diga para enseñar Para corregir Y para instituir En justicia Y para que El hombre De Dios Sea sabio Y enteramente Instruido Para toda buena Hora Diga conmigo Santificanos En tu verdad Tu palabra Es la verdad Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino La suma De tu palabra Es la verdad Gracias Dios Llévanos bien a nuestros hogares Con tu bendición Fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Nos vamos de aquí Con el mensaje Somos tus amigos Por consiguiente Enemigos del mundo Y así viviremos Para la alabanza De tu gloria En el nombre De Jesús Amén 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 Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse Con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!